El mundo tiene una capa. Esa capa de ozono la van haciendo agujeros. ¿Me estás escuchando? Entonces derriten el polo norte y el polo sur. Dicen inglés son besos, Pey. Te tengo que enseñar inglés. ¿Y qué te parece? Porque tú sabes que para mí eres la niña de mis ojos, Pey. La perrita más bestia del universo. Se llama Barrita. Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. ¿Te había hablado alguna vez del cambio climático? Eso sucede por la inconsciencia de millones de personas que compran electrodomésticos, ya sean lavadoras, frigoríficos. Y claro, eso produce... El mundo tiene una capa de ozono. Se llama capa de ozono. Y entonces esa capa de ozono la van haciendo agujeros. ¿Por qué? Por la contaminación. Sí, contaminación. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que va haciendo un agujerito, un agujerito, un agujerito por el cual entran los rayos del sol. Bueno, Pey, si te quieres irme o no vuelvas. Entonces, ¿qué pasa? Que el agujero de la capa de ozono entra el calor y se quedan aquí los rayos. Entonces derriten el polo norte y el polo sur. Y entonces, pues así se van las islas y la van desapareciendo, ¿me entiendes? Porque el agua se va extendiendo así y se irá desapareciendo. ¿Y qué te parece? Todo por la inconsciencia. Los tubos de escape. Los autobuses. ¿Estás abriendo la boca, Pey? ¿Me estás escuchando? Sí. Yo también te quiero. Pey, te tengo que estar agradecido porque eres la única que me escuchas. Te voy a contar... Mira, la primera mascota que tuvimos era una tortuga que se llamaba... Ay, a ver cómo se llama. Bueno, no tenía nombre, ¿vale? Y luego, la segunda que tuvimos, ¿cómo se llamaba, Pey? ¿La segunda? Ah, la segunda, cómo no. Kissy. Yo a veces la quería tanto que la decía Kissitona. ¿Por qué? Porque daba muchos besos. Kiss en inglés son besos, Pey. Te tengo que enseñar en inglés. Como Pey-Pey en chino es pequeño tesoro, Kisses en inglés son besos. Kiss era más mona. Mira, era blanca, era un gatito blanco persa. Y esos que tienen mogollón de pelo. Bueno, dejaba peones por todo el lado. Pobre Kissy. Y claro, tenía no sé cuántos años, 15 años. Y la pobre... Así creo que se la regalamos a una amiga de mi abuela que estaba también muy sola. Y entonces Kiss y la amiga de mi abuelo se complementaron. Luego, ¿la siguiente que tuvimos? Mi hamster Rita. Ah, no, la siguiente fue Lucas. Miento. Sí, el otro perrito. La verdad es que de Lucas prefieren hablar, Pey. Y ya lo sabes, que ya esta historia te la he contado mil veces. Lucas era un perrito que le teníamos mucho cariño. ¿Vale? Era un perrito que le teníamos mucho cariño, sí. No tanto como a ti, evidentemente. Porque tú sabes que para mí eres la niña de mis ojos, Pey. A Lucas le teníamos ayer un perrito súper mono y tal. Acabó muriendo. No voy a contar. No, ya sabes que no te voy a contar el por qué. Pues Lucas, lo que le pasó fue que teníamos a Lucas y a un hamster. Se llamaba Rita. Rita, Rita, Rita. Lo que se da no se quita. Y la queríamos mucho. Lo que pasa es que Lucas era tan malo que un día se la comió. Y antes de ti, antes de ti, yo no creía en Romeos, Julietas. Bueno, pues antes de ti tuvimos a otros tres hamsters y entre ellos se peleaban. No sabíamos que se podían tener los tres a la vez. Porque, ¿qué pasa, Pey? Que si tienes tres a la vez, entre ellos se matan porque no se quieren nada. Y luego te tuvimos a ti, gordita. Pey, Pey. ¿Verdad? La perrita más bonita del universo. ¿O no, Pey? Si te ha gustado mi vídeo con Pey, Pey, suscríbete. No lo hagas eso a Pey, Pey, ¿verdad, Pey? ¿Pey? ¡Pey! ¡Ay, me siento carnicero por un día! ¿Te lo hago en filetitos? ¿Esto qué parte del pollo es? Pero el pollo tiene ano. Para que no me lloren los ojos, me voy a poner la cebolla en la cabeza. ¡Ay, me siento carnicero por un día! 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 ¡Ay, me siento carnicero por un día!